Hoy nuestro país da un gran paso, un paso hacia el futuro, hacia una mejor salud. Hoy el Sistema Nacional de Teleradiología es una realidad. Hoy sus estudios son interpretados de forma rápida por expertos radiólogos. Hoy contamos con este sistema primero en Latinoamérica. Gracias al Ministerio de Salud y a la Tecnología de Cable & Wireless Panamá, entramos al mundo de la medicina digital. Hoy este sistema está al servicio de nuestro país. En salud, el futuro digital de Panamá es hoy. Innovación a favor de todos. Gobierno Nacional.